En un marco incomparable tuvo lugar este fin de semana la primera edición de la fiesta y jornada de convivencia del medio rural del municipio de Ponferrada. La jornada, organizada desde el área de medio rural del Ayuntamiento de Ponferrada, área que dirige el concejal de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, se celebró en la localidad de Otero. Bueno, pues muy satisfechos con esta primera jornada que hemos realizado en la Junta Vecinal de Otero, a una iniciativa y le tenemos que dar las gracias al presidente de la Junta Vecinal, porque es el primer encuentro que se realiza en el municipio de todos los pueblos, en este caso del Ayuntamiento de Ponferrada, y lo que queremos es que esto tenga una continuidad, es decir, que a partir de esta primera edición se realicen muchas más, donde van a participar otras pedanías, otros pueblos del Ayuntamiento de Ponferrada. Dentro del programa de actividades se incluía la exhibición de juegos tradicionales que permitió a niños y a mayores compartir experiencias totalmente nuevas para algunos y prácticamente olvidadas para otros. Participación muy importante en el torneo de Bolo Berciano, también ha habido muchos niños que han jugado a la rana, se ha rescatado también la llave y también se ha jugado a la billarda. Por lo tanto, además de hacer una reunión, una convivencia entre todos los pueblos, pues también poner en valor todos nuestros juegos tradicionales. La actuación del Grupo Berciano Rapavestas puso punto final a la celebración con un magnífico espectáculo musical que encandiló a todos los asistentes. Música 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 Música